Hay una oración, un cántico, que nuestra Santa Iglesia Católica dice todas las mañanas. A veces se recuerda con la primera palabra que tiene en la versión en latín, el Benedictus. Efectivamente, en latín empieza ese cántico diciendo Benedictus Dominus Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, es la traducción usual en castellano, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es el cántico de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Es el cántico con el que se rompe ese largo ayuno de palabras al que fue sometido Zacarías. Llamó ayuno de palabras a aquella reprensión que Dios le hizo a Zacarías por medio del santo arcángel Rafael. Le dijo Dios a Zacarías te vas a quedar mudo, porque no creíste mis palabras cuando le estaba anunciando que iba a ser papá. Lo que siempre había querido ser Zacarías, le estaba anunciando que iba a ser papá, pues el papá de este niño que conocemos, ya ha crecido como Juan el Bautista. Entonces lo sometió a la mudez, te vas a quedar mudo. Eso se llama ayuno de palabras. Por haber hablado imprudentemente, por haber usado mal las palabras, ahora te va a sentar muy bien un ayuno de palabras. Pero ese ayuno de palabras se termina cuando nace Juan el Bautista. Y cuando nace Juan el Bautista, este cántico precioso brota de la boca de Zacarías. Un cántico magnífico de alabanza, de gratitud y de proclamación de la victoria de Dios. Y todo ello viene demasiado bien el 24 de diciembre, demasiado bien. Es algo que nos invita a unirnos en una sola fe, en una sola esperanza, en un solo gozo a todos los que creemos en Cristo y deseamos pronto su venida. Solo destacar un detalle. Que nuestra fiesta no se vuelva superficial, hermanos. Que nuestra fiesta no sea simplemente lo externo. Siempre es un peligro, lo admitamos, es un peligro en Navidad. Es un peligro que tantos adornos y tanto Papá Noel, por todas partes, y bueno, que las comidas, las reuniones, la música, a veces la fiesta, nos puede dispersar, nos puede quitar un poco el sentido verdadero y profundo de lo que es la Navidad. Y en el cántico de Zacarías, hay una frase preciosa que nos ayuda a recuperar la profundidad de la Navidad. No digo aburrimiento, no digo una seriedad amarga, digo la profundidad de la Navidad. ¿Cuál es ese mensaje profundo? Ese mensaje profundo está, sobre todo, en la segunda estrofa del cántico. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Viene Cristo, alegría. Viene Cristo, viene el Salvador, alegría. Salvador, dijimos. ¿De qué nos salva? ¿Cuál es esa salvación? Es lo que se describe en la segunda estrofa del cántico, de la cual yo solo estoy subrayando la primera frase. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Es decir, que aunque en Navidad todo puede hablar, incluso con cierta superficialidad, de ternura, buenos sentimientos, cariño, no se nos puede olvidar lo que dice el cántico. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Por supuesto, como nosotros queremos que el mensaje de Cristo llegue a todos los hombres, todos los pueblos, aquí no se trata tanto de personas humanas que sean nuestros enemigos, pero que tenemos enemigos los tenemos. esos enemigos que están destruyendo las familias, esos enemigos que están destruyendo la inocencia en los niños, la pureza en los jóvenes, esos enemigos que implantan y sostienen la injusticia en la sociedad, haciendo de la sociedad misma una especie de caldo de cultivo para todo tipo de violencia. Eso, mis hermanos, eso es lo que el mensaje vigoroso del cristianismo ha de enfrentar. Entonces, que no se nos olvide a qué viene Cristo, se nos olvide a liberarnos de la mano de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian.